Ah, 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 yeah, yeah, oh, yeah 525.600 minutos 525.000 momentos de paz 525.600 minutos ¿Cómo podrías un año medir? En días, en noches, en tardes, son desayunos En negros, dolor, sonrisas, placer 525.600 minutos ¿Cómo mides un año más? ¿Por qué hay un amor? 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 525.600 minutos 525.000 planes que hacer 525.600 minutos ¿Cómo medimos la vida de un hombre o una mujer? ¿En lo que aprendió? ¿O en cuánto lloró? ¿En lo que olvidó? ¿O en cómo cambió? 525.000 lifes 625.000 ¿Qué dios son las pilas? ¿Por qué hay un amor? 625.000 ¿Qué dios son las pilas? ¿Qué dios Tiempo de amor Tiempo de amor Es por amor Recarte al amor Tiempo de amor Es por amor Tiempo de amor Es por amor Es por amor Es por amor Es por amor Tiempo de amor Vive, vive tu vida, mi amor Tiempo de amor Tiempo de amor Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad En la vista que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con él yo fui noche por noche Hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches junto al amor Solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma muere de esperar ¿Por qué? Señor, tú lo dejaste ir Vereda tropical Hazlo volver a mí Quiero besar su boca otra vez Junto a lo mal Hazlo volver a mí Quiero besar su boca otra vez Junto a lo mal Vereda tropical Vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad En la vista que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con él yo fui noche por noche Con él yo fui noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró Y me juró quererme más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches junto al amor Solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma muere de esperar Lara 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 Lara